Puedo usar la carga Eléctrica remota para activar o desactivar generadores Ya lo sé, pa Si soy súper inteligente, pa ¿Qué? Aquí está el cordón ¡Al ascensor! Cuando venga a buscarme Les va a hacer falta mucha más gente, ¿sabes? No hace falta manos, ¿sí o no, chef? No hace falta manos para darme Mi madre, pucheta, estúpido Lo siento, Batman Supongo que no estás invitado Seguro que te pasa siempre Seguro que Alfred Está armando un buen jolgorio En la baticueva ahora mismo ¿Qué tiene que ver aquí, güey? Aún así, seguro que un marginado social Con recursos como tú se las arreglará Para convencer a esos imbéciles de que abran la puerta Obvio, Bobis ¡Abran la puerta! ¡Ya! El jefe quiere abrir la puerta ¿Ah? Creí que Batman se encargo de él junto con el tanque Pues no Abramos los postigos ¡Ah, qué pendejo, qué pendejo! ¡Se abre la puerta! ¡Atento! ¡No soy como tú! Tengo que abrir esa puerta y usar el batimóvil para acabar con la milicia ¡Es un coche! ¡Prepárate para morir! ¡Ah, pobrecito, güey! ¡Ah, ni coquilla me hace, ni coquilla me hace! ¿Dónde vas, pa? ¡Mira este se volcó! ¡Ni modo, perro! ¡Adiós, a la mambiche! Batman ha llegado antes de lo previsto Bloqueen los ascensores y búsquenlo Bloqueame a este pinche perro ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ven a este perro? ¿Por qué, chingada? ¡Ah, piche! ¡Métetelo por donde te quedes, pa, madafucka! ¿Aún te crees el salvador de Ciudad Gótica? ¡Pronto! ¡El mundo entero verá tu verdadero ser! ¡Una falacia! ¡Una mentira de esperanza! ¡En un mundo de sufrimiento y dolor! ¡Sí, sí, perro! ¡A la verga! ¡A la verga, chingada! ¡No, mame! ¡Que es el pinche detective perro, güey! ¡La verdad, güey! ¿Qué pasó, güey, Crane? Yo pensé que está molestando, la verdad Por si te sirve de consuelo Seguro que a estas alturas Crane le quitó las penas a Jimbo Igualmente no le quedaba mucho Ya le habían mandado a su niñita al cielo en ascensor ¡Cállate, güey! ¡Dijo que vendrías por el generador! ¡Obvio, bobis! Pues ven, déjate caer a ver si buen chingado Ah, mame, pobrecito, güey ¡La puta mierda! ¡Qué error, güey! Aparte, no solo es eso, güey Vio un trofón Esto, güey, miren Chiquen de cómo lo voy a matar, güey, eh Órale, perra ¡Sí, claro! Chacro, muy bien Esta reunión es para recordarles las tácticas de nuestro objetivo almas Almas Mírenlo Estudienlo Imagínense apretando el gatillo y llenándolo de plomo Llenándolo de plomo es lo que te voy a hacer, piso, cara Su líder lleva un chaleco explosivo Tengo que neutralizarlo a él primero Vaya, esta gente tiene más armamento que el pingüino Ya lo sé ¿Piensas lo mismo que yo? Ese cajón de armas está pidiendo a gritos que jueguen con él Sí, lo sé, lo sé Déjale cho, déjale cho Quedan rezagados después de la reunión Así pueden preguntarle en persona ¿Qué más da? Batman no me da miedo Ponme en un cuarto con él y lo haré pedazos Eso los hará fracasar Esto Pero vendrá directo a ustedes Los observará Los estudiará desde las sombras Y cuando... ¿Qué me dicen, chicas? Apuesto por Batman Podría decirse que tengo un interés particular A la percha, ¿le dios duque? Me agafan, le dios duque, perdón Es mi... ¡Viva! ¡Vale, perro! ¡Vale, perro! ¡Haz lo mejor! ¡Vale, que servirá! ¡Esto no será... ¡Vale, perro! ¡Ay, joder, tu madre! ¡Aaah! ¡Esto no puede ser! ¡Ah! ¡Me agafan! ¡Esto no han eliminado! ¡Ay, por eso es un despedida! ¡Papá! ¡Avante, pa! ¡Erriba! ¡Avante! ¡No sabía que podía hacer eso! ¡Avante! ¡No te han usado nada de mí, pa! ¡Ey! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde sacarán la información? ¿Crees que Bárbara se las dio? ¿Qué ayudantes tienes? Un poquitín de tortura y empiezan con... ¡Por favor, para! ¡Te contaré todos los secretos de Batman! ¿Qué te estoy diciendo, güey? Gordon está detrás de esa pared. Necesitaré el batimóvil para destruirla y llegar hasta él. Ya voy, ya voy, pa. No te preocupes, pa. Si logro colocar el auto sobre la perforadora, quizá consiga bajarlo hasta aquí. Pues sí, güey. ¿Qué pendejo soy, güey? Lo tenía aquí enfrente y no me había visto en el capa. Ni modo, ni modo, ni modo. Parece que se acerca la localización del comisionado. Me acerco, pero el túnel me lleva en dirección contraria. Busca todos los planos que puedas. Haré lo que pueda, señor. Procúrelo extraviarse entre tanto. ¿Qué voy a estar extraviendo yo, pa? Sí o no, gente. ¿Qué voy a estar extraviendo yo, güey? Pregunté si había el negro. Pero entonces pensé que te pondrías celoso ¿No pensarías que había muerto, verdad? No, no eres tan tonto Si te tiran al suelo, vuelves a levantarte Verás, es algo que aprendí de un viejo amigo ¿Sí, perro? ¿Sí, perro? ¿Qué quiero? Ah, es como una taisada, piche, perro, como pendejo, güey Como pendejo, güey Es que estaba inmenso, que es inmenso, ¿por qué estoy listo, pa? Amo, Bruno, no hay escapatoria Creo que el caballero de Arkham controla a distancia la salida de los túneles Ok, pues que se vea, pa Entonces lucharemos Señor, ni el blindaje ni las armas del batimóvil son rival para ese vehículo Pero yo sí, hallaré el modo Eh, piche, perro, pelonches, eh Para que lo estés chingando, pa No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo ¿A poco sí, mi niño? ¿Dónde estás? No hay esperanza Acá estoy, perro ¡Muere! Acá estoy, Sarambambiche Tú no me te cae, Sarambambiche ¡No vas a escapar! ¡Cabras, Sarambambiche Tú no me te cae, Sarambambiche Tú no me te cae, Sarambambiche ¡No me metes tú! ¡Sin salida, Batman! Tú vas a empezar sin salida, pa Adiós, carros hermosos ¡Oh, viejo! ¡Adiós, mataste a qué! ¡Sí, qué chinguepa! Detené esto, caballero Todo está bajo control Detené esta, perro ¡Se acabó, creen! ¡Se lo debo! Teníamos un plan Ahora sufrirá ¡Ahora morirá! No puedes detenerme Vas a morir aquí abajo Olvidado En el polvo Te encontraré, Batman ¿Por dónde estás, viejo pedorro? Vaya peligro ¡Aquí no puedes esconderte! ¡No te escondas de mí! No sé, la escucho por aquí, güey ¡Ahora te veo! ¡Ahí! ¡Jugente, pa! ¡Déjate caer, viejo! ¡Ah, mamá! ¡Me lo voy a hacer mucho huevo, pa! ¡Ah, mamá! ¡Me empiezo el toretto, güey! ¡Ah, todo esto es lo que me lo doy! ¡Estoy luchando, pa! ¡Consíquete, luche! ¡Que tú te haces una pinche maquinota ¡Que no te puedo hacer! ¡Déjate huir! ¡Adiós! ¡Que voy a estar ahí bien! ¡La pinche cara épica, pa! ¡Huevos! Y la falta es la salida Así que vamos a ver A ver si mucho huevo, pa, a ver ¡Déjate huir! ¡El espantapajaros tiene razón! ¡El mundo debe saber lo poco que vales! ¡Sí! ¡Pero yo ya lo sé! ¡Y no puedo esperar más! ¡Sí, güey! ¡Para que detuvieras tanto perro rencor, güey! ¿Qué? ¿Te escupí o qué? ¡Eh, me besé con ti! ¡No puedes escapar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven aquí afuera! ¡Pues estoy aquí buscándote! ¡Tus armas son inútiles! ¡DRAAAA! ¡Ay, viejo de su pichime! ¡A ver casi nada, güey! ¡A ver si mucho huevo, pa! ¡A ver si mucho huevo, pa! ¡Te aplastaré! ¡A ver, quiero ver! ¡Quiero ver si sí siento, viejo! ¡Quiero ver si sí siento, viejo! ¡Jáles el psoe! ¡No te escaparás! ¡A ver si mucho huevo, pa! ¡No, viejo de su pichime! ¡A ver si no te escaparás! 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 ¡Señor, he desactivado el cerrojo a distancia! ¡Puedo sugerirle que se vaya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ah, no, no, ahora sí! ¿Qué? ¿Qué? ¿Sigue vivo este pinche porco? ¡No, no, pinche le coro lo que es este güey! ¡No escaparás! ¡Lo conseguí! ¡Deja, córrele! ¡Hice lo que ninguno de tus enemigos pudo hacer jamás! ¡Porque ninguno de ellos te entiende como yo! ¿Creías que Crane encontró oráculo al solo? ¡No! ¡Fui yo! ¡¿Quién le contó lo de Bárbara?! ¡Yo! ¡Te mencioné que lo sé todo sobre ti, ¿verdad? ¿Qué es el verano? ¡No te preocupes! ¡Me guardé algunos secretos! ¿Qué? ¿Te vas a dejar morir, no? ¡Pinche perro, por favor! ¡Hazte para allá, pinche perro! ¡No, mejor que sabe! ¡Que ni yo no me lloro, no me lloro! ¡Panico, madre sí! ¡Ah, no, pero güey! ¡Maya me compro otra! ¡Aquí lo que sobra es barro, güey! ¡Lo que sobra es barro, güey! ¡Pinche, güey! ¡Pinche, güey! ¡Pinche huequillo pendejo, güey! ¡Nos tiene rencor, güey! ¡Para destruir mi pinche batimóvil! ¡Nos tiene rencor, eh! ¡Qué pasa, enigma! ¡Güey! ¡Nos tiene rencor, eh, güey! ¡De que nos tiene rencor, nos tiene rencor, güey! ¿Por qué? ¿Qué le hicimos, güey? ¿Qué le hicimos al pobre batito, güey? ¿Qué le hicimos, pa? ¡No deberías haber vuelto! ¡Gracias por el consejo! ¿Te crees gracioso? ¡Oigan todos! ¡Creo que quiere hacerse el gracioso! ¿Qué? ¡No, y tocame! ¡Pinche amigo! ¡Pinche perro! ¡Exactamente, pinche perro! ¡Exactamente! ¡Muy bien, gordo! ¡Están asustados! ¡De verías! ¡Eh, cámbense! ¡Cámbense! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Órale, pinche! ¡Perro! ¡Órale, pal! ¡Jálese! ¡Pinche viejo cachondo! ¡Órale, órale! ¡Ay, hijo de tu madre, güey! ¡Órale, pinche perro! ¡Órale, pa' que se duque, pa! ¡Tú también! ¡Órale! ¡Pum! ¿Creen que pueden vencerlo? ¡Exactamente! ¿Creen que me pueden vencer? ¡Como lo ve, pinche gordo! ¡Órale, que se duque, pa! ¡Y ahorita te salgo, mi amor! ¡Y ahorita te salgo, mi amor! ¡No te di la vuelta! ¡¿Qué? ¡¿Qué, pinche carvallero! ¿Cómo llegaste tan rápido? ¡Estabas una pinche maquinota, pa'? ¿Quién eres? ¡Quién eres, hijo de tu pez, Floyd! ¡Ya no te acuerdas de mí! ¿Verdad, Bruno? ¿Qué? ¡Jason, Jason! Pero... ...estabas muerto. No nos pongamos sentimentales. Tal vez te haya contado... ...una mentirita. ¡Hijo de puta! Pero mira, mira al muchacho. ¡Hiciste bien! ¡Hicimos bien! ¡Enorgullécete! ¿Qué te hizo? ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo? Me decepcionas. Estoy dolido. El guasón envió la cinta. Vi cómo te mató. ¡No se te ocurra mentirme! ¿Cuánto tardaste en encontrarme sustituto? ¿Un mes? ¿Una semana? Él confiaba en ti. ¡Y me dejaste a mi suerte! ¡Eso no fue lo que pasó! Siempre me decías, Bruno... ...que debía concentrarme en lo que quería... ...para conseguirlo. Bueno, ¿quieres saber lo que quiero ahora? Quiero que... ...mueras. ¡Pues mátame! ¡Oh, el pichotano! ¡Oh, madre! Es que lo devolvió lo cual yo quería ver. ¡No podrás escapar de mí! ¡No, pues te va a dar... ¡Te casaré! ¡No, pues te va a dar el todo a tu piche madre! ¡No sé cómo ve el perrillo! ¡Ah, cabrón! ¡Es un picho más perrillo! ¡Ah, perro! ¡Es Redfoot! ¡Pobre visillo! O sea, dale, ¿por qué este visillo lo dejaron de ir? Jason me está esperando. Tengo que acercarme más para sorprenderlo. Ok. A la merda, ¿cómo vas a sorprenderlo? ¡Ha llegado tu final, caballero nocturno! ¡Es que está ciego, güey! ¡Está ciego, pa! ¡Sí! ¡A ver mi final, piche perro! ¡Jason! ¡Puedo ayudarte! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Cómo no, pendejo! ¿No te quieres dejar ayudar? Era un clon, güey. Yo soy un clon de sombra. ¡Pic! ¡No, pendejo que yo trae! ¡Tras ellos! ¡Hijo de su piso! Ah, cabrón, lo que acabo de hacer fue... ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Los tienes bien asustados! ¡Cállate! ¡Pinche chimoso! ¡Por tu culpa van a saber que me chingaron todo el piche perro, güey! ¡No, no! ¡Niak! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cállate! ¡Va! Ok. Ok. No será rápido, Batman. Vas a sufrir. ¿Sí? ¡Cállate, Jason! ¡Te puedo ayudar, perro! ¡El buzón defectó! ¡Sé lo que es eso! ¡No finjas entenderlo! ¡El buzón yo creé en la cabeza, pinche pelea! ¡Ah, pinche Jason! No, por más que lo quiera ayudar, le falta creer. ¡Ah! ¡Ey, cuá de puesta! ¡Eso se volvió loco! ¡Aprendí hace tiempo a aguantar el dolor, Batman! ¡Lo aprendí del mejor! ¡No puedes atacar a lo que no puedes ver! ¡Ay, no, mames! ¡No digas mamadas, merigües! Blindaje de refracción óptica. Tus sensores no funcionarán. Usa los ojos, Batman. Si recuerdas cómo. Obvio que recuerda cómo, perro. ¡Todo mío! ¡Fuera de pincel! ¡No, rayos! ¡Lo tengo! ¡En el restaurante! ¡El objetivo se mueve! ¡Ayuda! ¡No! ¡No! ¡No está! ¡Sigan buscando! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Porque se perdió, eh! ¡Escapó utilizando humo! ¡Se escapó, eh! ¡Se escapó! ¡Y que ustedes iban por acá! ¡Búscalo, búscalo! ¡A ver si le puedo dar hombre! ¡¿Qué es eso?! ¡Hombre herido! ¡¿Dónde estás?! ¡Por aquí! ¡Pues si estás aquí con nosotros! ¡Pues obviamente cómo no vas a ser heridos! ¡No es un pe... pejo, güey! ¡No es un pe... pejo! ¡Creo que algo se mueve, ya mano! ¡No! ¡¿Pues que estás en el sueño?! ¡Pues una rata o algo! ¡Esta burrito! ¡El murciélago golpea fuerte! ¡Las palas son más fuertes! ¡Adelante! ¡Déjenlo! ¡Tenemos que cuidar de nosotros mismos! Me dio cuenta de que ahí esta su compagol. No mames, hijo de su madre, casi me rompe mi madre Se murió, se murió Es que son pendejos, wey No mames, creo que es que me tengan miedo, pinche perro, wey Cómo lo ven a ese pendejo este Es que no soy que son Batman, wey Está acá, tú caíte, Giso, Giso, te voy a dedicar, wey, te voy a dedicar, wey Te voy a dedicar a bola de chingadao porque no quiero que te haga este pata, wey Quiero que te haga lo mismo que el pinche y el pinche, wey Si Giso me diga que te cubre la espalda, wey No me digas ¿Hace cuánto tiempo que no vas de casa sin la capucha? ¿Hace cuánto? Puso mucho tiempo la verdad, wey No puedes derrotarnos Batman, tenemos al caballero Debe estar asustado, el caballero y nosotros no tiene oportunidad Pues yo creo que sí, eh, yo creo que sí tiene oportunidad, wey No, no vas a detectarlos a través de las paredes, hoy no ¿Cómo puede sumar, wey? Recuerda, no llevas un dispositivo de sigilo, puede verte un... ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Toma, cállese perro! ¡Cállese perro, cico, wey! Va Jason me verá venir, tengo que situarme bajo su punto elevado para acabar con él Ya voy, ya voy perro Tú no eres un héroe, ni un salvador No, y tú que eres, un pinche loquito Díndete, Robin ¡No, me llames así! ¡Ese no es mi nombre! ¡Dachille! ¡Dachille, perro! ¡Órale, guavos! Y otra vez desapareció este güey Esta vez, no podrás escapar No te tengo miedo, Bruno Para mí no eres una leyenda Sácanos aquí, cuanto antes Es que así está hacia donde flores No vas a ganar ¡Esta vez, no! Si pendejo, si pendejo No puedes esconderte No de mí ¡Sal aquí! ¡Da la cara! ¡Me lo debes! ¡Aquí estoy, perro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy, Jason! ¡Ya cállate, pa! ¡Órale, pinche chamaco! ¡Nalgasmeada! Eres Robin, Jason No eso en lo que te convirtió ¡Para! ¡Deja de hablarme! ¡Oh, huevo! ¡No! ¡No va a funcionar conmigo! ¿No te puedo pegar? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡No puedo! ¡Eres mi hijo! ¡Eres mi otro hijo! ¡Lo siento! ¡La culpa es tuya! ¡Lo siento! ¡Tú me dejaste! ¡En aquella ala de Arkham! ¡Para que me pudriera un año! ¡Perdóname! ¡Con él! ¡Aún hay tiempo! ¡Pero! ¡Pero qué tal! ¡Vente! ¡Hijo mío! ¡Vente! ¡Vente! ¡Mi amor! ¡Vente! ¡Quiero abrazarme! ¡Les pensé que estabas muerta! Alfreden... Encontré a Jason Perdóneme, señor No lo oí bien Por un momento, creí escuchar que había encontrado a la moto Oíste bien Dios mío, está bien Está bien, pinche loco No lo está Voy a salir al caballero de Arkham Por razón no lo digo, tanto el pinche yo Que tanto el pinche reflete a ese caballero Ah, ya, supongo que es el fin del caballero de Arkham El mismo eligió ese nombre Bendito sea Es un pendejo, güey ¿Dónde volver loco a un hombre? Mejor que en un manicomio Ah, lo he hecho de menos ¿Tú no? ¿Quién sabe? Quizá terminemos allí un día de estos, ¿eh? A lo mejor sí, güey, porque estoy loco Loco por tu amor, chiquito Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar Bueno Quitando esto, hasta aquí lo vamos a dejar, ¿vale? Hay que llegar al tejado Crane está ahí ¿Qué ocurrió? Fui tras Crane Me atraparon No, me digas, en serio Jim, siento lo de Barbara No Terminemos con esto ya Hasta aquí lo vamos a dejar, güey Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿va? Hasta aquí lo vamos a dejar